No boluda, igual pará, soy un hijo de puta, que es como un mal anfitrión, te di la silla de mierda, mirá No, ni me la diste amigo, me la fui a buscar yo, la de Reyes me la puse Tomá, tomá, acá tenés la verdadera silla que vos te merecés, mi reina La que no tiene marca, porque no te voy a hacer hacer publicidad al pez El verdadero mal anfitrión, el H ¿Qué onda la people? Uy, en esta te quiero mojar ¿Sí? ¿La tuya más alta? Te la cambio, te la cambio No, espera, ¿es más alta la tuya? Acá tiene que estar como un... Por ahí está bajada, ¿no? Como una catapulta, boluda, fijá ¿Cuál? No, no, ah, sí ¿Tiene? ¿Tiene la palanquita? Sí, ¿y qué hago? Y me parece que si la subí para arriba, se vive más para abajo, así que toma esta Toma esta, porque si no... Ahí está, se subió ¿Fuiste? Ahí se subió o no Fui también real entonces, mi loco Creo que sí Es muy alto el tirano Y no soy muy alto, pero vos sos muy chiquita, boludo Igual el Rusher y el Thiago son mucho más altos que yo Parece que no ¿Sabés quién es más alto que yo? También el Visa El Visa es mucho más alto que yo ¿Vos? Uno representa la cultura Hip-Hop Suele ser así de grandote ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? El Chucky El Chucky Amigo, te queda ahí ese color del negro Boluda, me están re descansando Nooo Voy a terminar pelado, boluda, ya está Bien pelado ¿Igual todavía? ¿Me tengo que cortar pelo? ¿Te querés cambiar el lujo o te lo vas a dejar ahí? Para mí me voy a... O sea, me voy a volver blanco sí o sí Porque si tengo rojo Es como que solamente puedo usar ropa roja, boluda R, R... Roja y negra Pero tengo que combinar, boluda El verdadero combineta Bueno, igual puede ser Si estás así O sea, vos imaginate así Vos imaginate así Y estoy de verde Bueno, verde más o menos pega Tengo encima unas zapatillas que son verde Unas zonas verdes con el cosito rojo Que re juega Pero si no Ponele así Con todo un look naranja Te caes por ahí Y claro O azul O amarillo La otra vez me puse un buzo amarillo Y parecía Ronald McDonald Boluda, tipo La peor de la peor Claro, también Los chicos les pueden mandar un saludo Te limito una banda Pero por eso Tengo que volver O sea, para mí es cuando Cuando tipo me pinte para un video Para, no sé Algún evento especial Bueno, esto fue por el video Claro, esto fue por el video ¿Lo dijiste eso? Sí, sí, sí Pensaron que fue casualidad No, no, lo dije una vez Pero muy por encima Que la gente me había preguntado ¿Por qué te teniste de rojo? Y yo dije Me tení de rojo Porque me iba a tener Y yo me tení de rosa Tipo, porque era Pero era la típica ¿Por el flow del álbum? Claro, por el flow del álbum Que es todo rosa Y porque es mi color favorito también Entonces dije Ya fue, me tení de rosa Y un día antes el video Va, no un día antes Pero cuando yo le había pasado La refe a Agus Yo te mostré la refe Que le pasé o no O eso se lo ha pasado A tu restaurista Mirá, te voy a mostrar A ver O sea, fue idea mía Que nos vistamos así ¿Sabías vos? No ¿No sabía? No Ahora te voy a mostrar A ver Mirá Claro Ada Wong Mirá, mirá Sí, sí Sabía que la refe era Ada Wong Claro No sabía que vos habías mandado Ah, sí, igual, igual Es re igual Yo le agarré y le dije a Agus Cuando él me dijo Lo de la idea Como que Está bueno que seamos espías Yo le dije Uy, de una Si somos espías Me imagino así Le pasé la foto Esta De Ada Wong Y la de Leon ¿Dónde está Leon? ¿Dónde está Leon? A ver Algo así ¿Entendés? Tenía que ser yo Claro Pero combinado con este Mirá También le pasé esta refe Mirá, es Fortnite Estaba Estaba ese flow Estaba ese flow Marisol Es también La verdadera La gente eso no lo sabía ¿Viste? ¿Viste que uso skin de Fortnite De refe? Estaban refacheros Pero al fin y al cabo Quedó re cheto Encima cuando nos vimos En la cámara Tipo que vos tenías Tipo vestido rojo Y pelo negro Y yo todo de negro Y pelo rojo Quedamos como el verdadero Dudo y nada Y yo la partiste La partiste con esa idea De tenerte el pelo Jugado Es que si tenía el pelo blanco Iba a quedar Como muy Capaz muy O pelo negro Desentonando Claro Muy desentonando O sea Porque encima También tuve la suerte De que le dije a la mina Que me tuñó Corté este rojo Y agarró Y me puso un rojo Re igual al del vestido Que tenía vos Entonces Con la corrección de colores Y eso Quedó re piola El chuki cumbiero El chuki cumbiero ¿Por qué chuki cumbiero? Amigos El tema de reggaetón Hijos de puta Re otaku Es verdad Parecía medio otaku Con la camisa esa ¿Te viste en algún anime Vos alguna vez? Sí ¿Sí? ¿Cuál? Y a mí me reservaba Dragon Ball Ah bueno bueno Sí Dragon Ball Dragon Ball es como El principal Sí Creo que es Ah bueno Sailor Moon Uh ese ahí Que no lo vi yo Pero bueno Esos son los que dan En Cartoon Network ¿O no? ¿En qué canal? Eso lo dan en la tele Era de chiquita en cassettes Ah Era la verdadera Niña otaku Era la verdad La verdadera Bebé otaku Era la Mari Mirá vos La verdadera otaku La verdadera otaku ¿Y qué más? Después Otro anime Que haya visto Bueno Vi un poquito De Naruto Porque mi hermana Re expande Ah es verdad Que yo el día Que la conocí a tu hermana En el video de Lenzo Hablamos y era Súper otaku Sí Sí El niño re otaku Muy otaku Es verdad Todas las series De anime O películas De anime Que hay en Netflix Se las ve Tipo tiene peluches De Totoro Ah Es de esas otaku De que va a entrar a la pieza Y tiene todo un póster Así Tipo Voló la culo Ah Pues eso Se ponen polleritas Y colitas Claro Claro Bueno Mi mejor amigo Tipo mi vecino De toda la vida ¿Vos lo conocías? Leo Leo Era ahora Sigue siendo otaku Pero antes era Full otaku Pero también flow dark Claro Pero antes era Yo me acuerdo Que entraba la pieza Y tenía un coso Tamaño real De Tipo una almohada Tamaño real Pero de una No sé De Sakura De Naruto ¿Entendés? Ah Corte Pero tamaño real No Pero Corte Era una almohada ¿Entendés? Tipo Corte El chaval dormía No sé Repiola Amigo igual me la re sube Esa gente Si mamá Me la re sube Antes Se recontra mil otaku No Yo no soy otaku Pero en la cuarentena Me puse alguna banda Animé Y ahora estoy re otaku Esa fue la verdadera El verdadero motivo De la gente Que le gusta el anime ¿Viste? Con las Con las personajes Si con las personajes Pero tipo enamorarse Zarpado ¿Entendés? De una Debe ser un fly eso ¿Entendés? Si si Y bueno Y las minas también De los personajes Que no existe Claro Alto fly Mal Y así hacen esas muñecas Como tamaño real De los personajes Mal Yo lo único que hice Fue poner Todas mis piezas póster Y figuras De tamaño real De los personajes Esto estaba rotando Yo jamás A lo sumo Me compraba Un muñequito de Naruto Porque El único anime Así que soy fan Fan full Es Naruto Pero el único Así que soy tipo Full fan Full fan Está piola Naruto Entonces Sabes que todo el mundo Me lo recomienda Naruto está muy piola Pero Naruto Es algo como que Pero está larga ¿No? Si Naruto es algo como que O sea Yo soy re fan Porque yo lo veo De muy guachín Tipo muy guachín Corte 11 años Si Me acuerdo que yo lo veía Mientras todavía no había terminado Como que seguían sacando capítulos Todo Entonces como que Tipo no sé Lo vi un año Después lo dejé de ver Después lo retomé Dos años después Después lo seguí viendo Así Hasta que lo vi como 50 veces Pero son como 500 capítulos Igual que los capítulos de anime Duran 15 minutos Eso es Tapiola Pero ponele Ailín lo está viendo Hace un montón Ponele que yo me la cruzaba En la cuarentena Viéndolo Y como que Siempre estaba ahí Como en una transformación Al zorro ese Claro Claro Pero vos ponete a pensar Boluda Pero ponete a pensar Que el zorro tiene 9 colas O sea Pueden robar una banda Tipo en 10 capítulos Le salió una cola 20 capítulos Le salió 2 colas 40 capítulos 3 colas Porque yo por ahí Pasaba por la cocina Y me decían No Yo estaba por convertir En el zorro Todo 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 Estaba revivida No pero es el verdadero anime Que me ponen un bigote Es verdad Tengo bigote Mirá vos No me afeité Váyanse a la concha De su madre Hijo de pico El mejor anime Es vos Puno pico Si es de verdad Pero bueno Ya fue Estamos recontra mil Estamos re otaku Está para ver ¿Cuál? ¿Este? Si Ah Mirá vos Le robamos el nombre Le robamos el nombre De Cheto Le robamos el nombre Es verdad Pero ya se di cuenta Como que no Bueno Entonces Como te decía Hay que ayudar A los niños Necesitados Porque si no Y bueno Podemos empezar A reaccionar ¿No? Si Y la historia ¿Vos decís Que lo llamamos Para que la cuente Él? Si Si ¿No? Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Si Se le iba a spoilear A yo Pero dije No Porque tiene una Tiene la verdadera historia Re interesante El tema Y todo surge En 1971 Nosotros Somos Somos los que Nos llamamos por teléfono Y estamos a dos pisos De distancia Eso se llama Paja Que rico Que rico lo que Seguimos No Gato ¿Querés subir a escuchar Tu temita? Estamos acá con Mari Y lo estábamos Por escuchar Pero dale gato ¿Qué? No gato Venita ahora Lo mirá y después Te va Dale Hijo de puta No me da cinco Me dice ¿Qué estás haciendo? Cinco minutos Hijo de puta Veníte para acá No me da cinco No me da cinco Que estoy hablando con Obama Porque mi próximo show Es en el El Pirate State Joder Ahí está viniendo Cucha del eco ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo ese? Chucha ¿Chucha de qué? Chucha de ¿Chucha del eco? ¿Chucha del eco? Chucha del eco No, pero el eco no está acá ¿Chucha con chaleco? No Bueno ¿Nos vamos? Llegó el favorito Bueno amigo Te queremos una banda ¿Qué le pegás a la Mari? Joder Te voy a matar Cuando aparemos ¿Qué le pegás? Acá no Porque voy a quedar mal yo Joder Entonces no fuimos ¿Qué onda? La llevas Estaba por contar yo la historia Pero te llamé Porque dije No la voy a No se la dejo Saludos a Ángel Desde México Te mando un saludo Mi rey Pero desde Argentina Papá Mirá Bueno Acá andamos Hola Enzo La gente lo requiere Al Enzo No en realidad Yo le puse porfante Que suba al Enzo Ponga todo que lo quieren Porque el chabón Está medio triste Y sabe De verdad Que nadie lo quiere Entonces por favor Pongan Ok Ok Porque yo sí Soy tu amigo ¿Entendés? Gracias mi hermano Gracias Ok Te voy a cuidar siempre Sabes mi gordito Ok Ok Eh ¿Te cortaste el pelo? Sí Bautizado hijo de puta Marí y FMK ¿Cómo andan? Lito una pregunta Los videoclips del álbum Saldrán en el orden del tracklist Saludos desde Chile No yo te voy a spoilear No callate que vos sos el corto Que va a salir primero este Después este Y después el otro Ah Y después el otro No Y ese Ese salía después No No me lo spoileo Es así El anterior El anterior El anterior El anterior de que él estaba diciendo El El decía el anterior al que vos pensaste Ese sale después Por eso ese Ok Sí Bien ahí amigo Claro Yo le remeto al hip hop loco El de Kea va a salir primero Amigo ese ya salió primero Y después el de Mari No Hijo de puta Pues va a salir Cato portate bien No mentira Ok ok Listo A ver Pará pará ¿Cómo surgió esta verdadera magia? Ah eso Contá antes ¿Cómo surgió este tema Horrible El tema que no era Pero que fue Bueno Surge así Yo El sábado Hace dos semanitas Un sábado Me fui a Ara Tuvimos sesión con vos Sesión conmigo Hicimos una banda de temas Sí ¿Por qué se dices spoileando hijo de puta? Hicimos una banda de temas ¿Por qué spoileas hijo de puta? ¿Qué spoileas? Que hiciste temas con ella Pero no Tuvimos una sesión Tuvimos una sesión Tres temas clavamos Tres temas hicimos Y después yo me quedé manija Con el Big Y nos hicimos uno para mí ¿Qué es este? Mal amigo Te quedaste re manija Eran como la once de la noche Ya estaba re muerta Bueno amigo Terminamos Bueno la subimos Nos vamos Yo dije Estaba por decir Nombre de la calle De coche Nos vamos Para la verdadera casa Y vos me dijiste No No Yo me re quedo Hacer un temita A ver Big Pum Pana El Big Se puso a hacer ahí El Big Y te pusiste a hacer el tema Y yo me tomé el palo Pero te quedaste haciendo el tema Y era un temón Sí Nos pusimos a hacer el tema Y nada Lo terminamos ahí En un ratito Y nos fuimos Un toque a la brecha Y después al otro día Yo tenía que filmar el video De una canción Que era con otro artista Y nada Llegué Empecé a filmar yo Yo sabía que el otro artista Llegaba un poco más tarde Uy bueno Pará pará Igual para contextualizar Nosotros artistas Er Casi después le hago Vamos a mí Te asustaste ¿no? Te vas a dar una cucharada De tu propia medicina No te da el culo de decirlo A mí no me tiembla el pulso Ni a paro ¿Ah no? ¿Vos querés que lo diga? ¿Qué va a decir? Que tiene el remix con... ¿Qué? McDonald's McDonald's ¿Eh? No ¿Qué? Sí Amigo pará Estamos reaccionando a una canción La re bajaste No No somos tranquilos La re bajaste Poné el play Poné el play No somos tranquilos Y nada Pará que estaba contando Algo muy importante Y bueno El artista Con el que iba a grabar Me llama y me dice Che mirá Tengo Te quiero Saludos desde México Saludos 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 mi rey Yo te quiero a vos Bebé Me llama y me dice Che Oh bueno Se vaya a la concha Poné el tema No, no, no No, que cae El otro jala Ah, no Ah, el jale invisible Que ya vení Perro Sientate acá al lado El invisible De la ranchada Dale, dale, dale ¿Cómo estás? No quiero cámara Ni cámara ¿Qué? Ah, pero está Toda la manada ¿Cómo estás? Saludos Toda la manada Eh, ¿habló? ¿What? No, mira vos Como es mañana y hoy Digo hoy y mañana ¿Eh? Son los dos días Cuarta, ¿no? Che, bueno Le decía El chabón con aquí Iba a grabar el video Me llama y me dice Che, escuchá Tengo 40 de fiebre Están viniendo a ver si es COVID Yo me quedo y digo Bueno Pero para Con tal contexto Ya estabas en el video Yo ya estaba en el video El video tiene como una temática especial Que se había montado algo gigante Tipo había un montón de gente Había como 50 personas Laburando en ese video todo Y dije como Uh, bueno Esperamos esa hora Que le dé el test de COVID Le dio negativo Pero no se podía ni levantar Nos llamó el manager Y me dice Che, mirá No se puede ni levantar de la cama No se puede ni mover Me dice Que tal vez Mañana lo filmamos Pero yo ya no podía Volver atrás todo eso Entonces agarramos con porte Le digo Vení amigo Vamos a encerrar en una habitación Pumba Beso va Beso bien Esa parte es la que quería llegar No, no Le digo Vení Vamos a escuchar los temas Y le muestro este Y le digo Este lo grabé ayer Pumba Y dice Uh, está buenísimo amigo No sé qué Y armó la idea de ahí Después yo aporté Un par de cositas más En el video Y salió como loco Después el audio Al otro día fui Y lo regrabé Porque lo había grabado Medio falopa El día anterior Había hecho una maqueta Claro O sea, fuiste Para resumir Fuiste a hacer Un video con un artista Que no llegaron Entonces dijiste Ya fue Ya gastamos la plata El presupuesto Gastamos todo Está todas las cámaras Todo montado No me puedo ir a mi casa A dormir Tengo que hacer un video Sí o sí Hiciste un tema Que había hecho la noche anterior Sí Y estaba cantando el tema Tipo me lo escuché cinco veces Antes de salir a grabarlo Porque no me lo sabía Y tipo hay partes En donde Muchas veces Nos Cuando Cuando lo editó Cuando vino a editarlo acá Muchas veces no No tenía el lips ¿Entendés? Tipo porque estaba Claro Ni me sabía la canción Ni me sabía la canción Te habías grabado ayer amigo Entonces por ahí No veías como estaba grabando En la pantalla Y pasaba Nos fuimos volando Y en esto hacía Y miraba a Pacha Igual para hacer un video improvisado Literal no tenía guión Nada Tipo vos fuiste tirando Para mí es mi mejor video Bueno Pará Pará Porque es muy peor la cosa Sí 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 Para mí también es mi mejor video No sabes lo heavy Que es tener un video Una programación Gente contratada Todo para algo Y que te cancele Y que se cancele Y tipo vos ya pusiste La pasta Para contratar Todo eso ¿Entendés? Entonces tipo bueno Claro Si grabamos otra cosa Si no lo grabás Perdiste el presupuesto Mentiroso de mí No ¡Oh! ¡Qué buena que estuvo! ¡Qué! ¡Qué! Estuvo buenísimo Amén Estuvo re buena La parte que dice Nos fuimos Brothers ¡Ah! Pará 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 Se llenó de pelotas Ahora que están lloviendo Hijos de puta Trajeron para No mirá Escuchá ¡Eh chiquitín! ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Vino chiquitín ¿Hermano? ¿Me trajiste el chiquitín? Te lo traje al petizo Qué feliz que me ponde Cuando me trajiste el chiquitín Qué tendrá el petizo Qué tendrá el petizo Mirá lo que ponen acá Amor de mi vida Llegaste Le ponen al Tiago O al demente ¿Qué le subestimás hija? Llegué yo a darle vida a este lugar Hija de mil puta Está bien chiquitín Pará Está bien el ojo Está bien Escuchá ¡Eh! ¡No! Amigo Te humilló frente 30 ¿Qué hace con la columna? Amigo Te pegó un frente de 32 mil personas ¡El Tiago está re loco! ¡Uh! Se están perdiendo ¡El Tiago! ¡Eh! Ahora ¡El Tiago está re loco! ¡El maldito Ron Doxon! Amigo No había visto ¡Eh! ¡No te rinchaste! ¡Eh! ¡Guacho! Ahora vamos a la letra real Que le tuve que cambiar Porque el chabón te fue a denunciar ¿Qué decía? Se puso linda Pa' salir con el demente ¡Es el grano chiquitito de lente! ¡Super valiente! ¡Super valiente! ¡La concha de su vieja! ¡Super torino con mi mamá! ¡Por qué la derraba! O sea que me dejaste Que solo sale pasándolo así ¡Entonces nos fuimos! ¡No se lo venís! ¡Dolando! ¡En este plano chila! ¡Pila realta le soy topeticita al fondo! ¡Qué rico lo que hicimos! ¡Qué rico! ¿Qué hiciste? ¡Joder! ¡No me lo van a sacar! ¿Qué hicieron? Unos canelones con crema ¡Entonces nos fuimos! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Pero de puta! ¡Que no habrá más! ¡Que no habrá más! ¡Tómatelo! ¡Entonces nos fuimos! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Está re durando ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bumba! ¡No! ¡No! ¡No era mi tema favorito! ¡Ok! ¡Eh! ¡Es inteligente! ¡Se puso alita pa' salir con el demente! ¡Es el enano chiquitito de lente! ¡Que suerte es que le llega la muerte! Y esto fue todo por hoy en un stream. ¡Nos vemos gente! ¡Ah! 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 Pero no pinta de grabarlo. ¿Ves? Espera. Eso tiene. Contrato decía ocho horas amigo. Pero ocho horas. Contrato decía ocho horas amigo. No lo puedo dejar así. Amigo no me puedo dejar así hijo de puta. Me van a echar. Amigo no te van a echar. Me van a echar de Twitch hijo de puta. Decía ocho horas el contrato por favor. ¿Tienes otro contrato? Amigo decía ocho horas por favor quédate ocho horas conmigo. Quédense ocho horas conmigo amigo. Los quiero una banda. Amigo les abrí la puerta. ¡Eh! Y apagamos la compu. Ya fue el stream. ¿Ya fue el stream? ¿Ya fue o no fue? Sí, ya fue, ya fue. Como quieran, ya fue. ¿Ya fue el stream? Si no están en ninguna, no están en ninguna. Agua así, aparece el link. Ya cortaste, tomamos por la nariz. ¿Y eso? Me rompiste la computadora. Tengo miedo, basto. Hacemos así, aparecés vos link solo como si estuvieses solo en el stream. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ok, ok, ok. ¡Hola! No dejo que nadie me volase y hablo con ustedes. ¿Así está bien? No hay nadie acá, gente, perdón. Che, transpiré, boludo. ¿Y estas gomitas, guacho? Amigo, están hace un mes ahí. En un vaso que dice Full Escabio. Yo no confiaría. Yo no confiaría. Ni siquiera te repito que la amo. Miti, miti, gelu, kiti, gelu, kato. ¿Entendés? Porque el chabón hace una película que se llama kato. Qué película de mierda. Está buenísimo, kato, solo en cine. Kato, la alpargato. Bueno, gente, ¿a quién podemos hostear? A Dross. ¿Me dejás dos horitas en la comida? ¿Dos horitas? Dos horitas, sí. Vale. 35.000 personas, gordo. ¿Tenés algo para decir? ¿Tenés para promocionar? ¡Ah! Yo tengo que promocionar mi teatro, gente. Voy a hacer un teatro Grand Rex. Vamos a estar todos. Vamos a estar todos. ¿Eh? Y el que no quiera, va a estar igual. El que no quiera ver a Litkila, que vaya a ver a María. El que no quiera ver a María, que vaya a ver a Litkila. María también tiene como 252 shows. Mari, ¿cuántos son tus shows? Pero ya los tiene soldados, no es como acá. Ah, no es como yo. Qué boludo que soy, boludo. Pensé que necesitaba promo ella, boludo. Y yo como un ingenuo queriéndole ayudar. Y ella hizo soldado en 5 minutos. La puta madre. Hola. Che. Sí, pero pará que estoy con tu hijo en su stream. ¿Qué? Eh... Pero... Amigo, pero el stream es mío. Pero... A ver... Es tardísimo para ir acá tan gorda. ¿Qué? Pero ahí es mi mamá. O sea, lo único que podemos hacer es que vos te tomes un Uber y que te lo pagues vos. Porque tampoco es que sos una zorra premium como... ¿Qué? A ver, te lo voy a dejar. ¿Qué? No sé... Ah, no, no. Él es mi amigo. No, no. Él es Encito el de siempre. El stream yo un rato más y yo... No, Encito nunca me haría algo así. Encito nunca me haría algo así. Encito nunca me haría algo así. Vale, Bebota. No me digas eso. ¿Eso? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué me decías de promocionar? ¿Quién era, amigo? ¿Eh? ¿Quién era? Vos trangas, amigo. Hay que 35.000 personas prestarle atención a tu público. Amigo, pero yo justo estaba promocionando mi gran red, boludo. Para que la gente compre la entrada... Es que la gente vayan a gran red de Lidkila, mi amigo... Pero... Pero pará, amigo, eres... Eh... Nada. Ocho... Ocho... Nueve y diez... Ocho, nueve y diez de noviembre son las fechas, gente. Ocho, nueve y diez. ¿Pero yo con vos tengo algo que hablar? No, 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 amigo. Tranca, tranca, tranca. No, me estabas haciendo un chiste recién, ¿no? Es que no estabas hablando con nadie, amigo. No estabas hablando con nadie. Amigo, mirá. Me hiciste transpirar, boludo. No, no, tranca, tranca, tranca. Muchas gracias por tu amistad, perro. No, gracias a vos. Che, no. ¿Vamos a decirle la aposta? Eh... ¿Qué se puede promocionar? ¿Cómo promocionamos un teatro, amigo? Porque... ¿Qué más puede decir? Tipo, vayan a compren las entradas. Mirá. ¿Va a estar bueno? Digo, digo que va a estar bueno. Pero no sé si va a estar tan bueno. Bueno, gente. Vayan a mi show. Ocho, nueve y diez de noviembre. O siete, ocho y nueve. Algo así. Que va a estar bueno. Decí que vas a cantar canciones. Canciones cantadas. Voy a cantar canciones cantadas, gente. No canciones normales. Canciones cantadas. La aposta es que sí. ¿Oír? Si quieren escuchar a Lil Kila diciendo... Ahora camino flexing por la street. Si quieren escuchar un show en vivo. Un buen show en vivo. Después de dos años de no aparecernos en el escenario. Claro, para un poco. Vamos a meterle de verdad. Vamos a meterle de verdad, amigo. Para calizar y entramos de nuevo. Somos expertos en publicidad nosotros, gordo. Que no decaiga, gordo. Lo que le vamos a presentar ahora es una publicidad de los de la casa. De las mejores publicidades que pueden ver. Barras como en la hoja de un papel. O tu cuerpo y tu físico tienen que ir el ocho, el nueve, el diez y el once. Y vamos a abrir dos funciones más para encontrar barras que no tienen sentido pero van a estar cantadas porque son canciones cantadas. Ustedes van a ir teatro en vivo o no en vivo. Lo van a saber en el momento. La platea uno va a estar tres mil pesos. La platea dos va a estar tres mil doscientos pesos. Y la platea tres va a estar tres mil trescientos pesos. Todo incluido. Comida también. Comida también. Y hay muchas barras más que aún no salieron pero que pueden salir antes de los shows. Que es... Me gusta mucho tu boca y tus dientes. Tu sonrisa también. Como miran tus ojos en la mirada. Me gusta como bajas para abajo. Si quieren ver barras como... Me gusta como subes para arriba, como bajas para abajo. Me gusta que lejos estás de lo cerca. O me gusta... Me gusta que se queme el fuego. Vayan a ver el show del Lit Kila 8, 9 y 7 de noviembre. ¿Puede ser que era eso? Era esa fecha, ese noviembre sí o sí. Si ustedes tienen plata, compren la entrada. No tienen plata, salgan, búsquense la plata y compren la entrada. No tienen nada para hacer. Bueno, pídame a mí que yo le voy a decir que le gano una entrada y en realidad no se las voy a regalar. Porque la voy a dar y le voy a decir, listo, toma, te la regalo. Y después te voy a dar un link donde vos decís que tengo que poner tu dato y toda tu tarjeta de crédito y te rombo toda tu plata. Y en realidad estás comprando todas las entradas para mí. Y yo, hijo de mil putas, este Teatro Grand Rex 8, 9 y 10 la vamos a romper. Él va a estar, sí. Él va a estar, sí. Ellos van a estar, sí, van a estar. Pero lo único que no va a estar es la envidia. Porque va a ser un show de amigos. Porque estás de rojo, mi hermano. Porque estamos de rojo. Show de amigos. Y no nos ponemos una banda, nos ponemos toda la ropa y un pelo. Con prenda, puta entrada. Porque la envidia nos corre, nos corre. Pero nosotros no... En prenda, entrada. Si no quieren que mate al gordo, hijo de puta. Ahí está. A esa policía les gusta el gordo de mí. Todavía tem si no, hiju de puta. Todavía temble, convertirme un Weatherется. No puedes ganarte, tu vendas. Pi revolución. Ya me, ya meooooon las Nedcias. ¡Ah! ¡P Honda! ¡¡P Porter! ¡Hijo de puta! ¡Pero para! ¡Si me cortado! Hombre, tengo ganado, tengo ganado, tengo ganado. Voy, voy voy, voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. ¿Es momento? Como le avise a rompre' el gordo, bruja? Me vas a romper la luz, puta Ok, bueno Son hijos de puta Ah, ok, yo Bueno, gente, nada Espero que si van al show les guste mucho Los queremos Y les agradecemos por este tiempo que pasaron con nosotros Nos vemos en el show de Lead Kill a mi gente Teatro Gun Rec, 12, 13 y 14 de noviembre ¿Era así? Si... No, eh... No, 12 y 13 están soldados, loco Porque yo metí dos soldados y eso no se los dije Para no quedar como un crack No, le dio la palia, le dio la palia, ok A vos, eh... ¿A vos también? ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, puta! Le dio la palia, le dio la palia Vos tirate más de que te pegue Pegá, dale, pegá, dale No te voy a pegar, tirá a vos, eh ¡Uh! ¡Ayúdenme, eh! No te vayas a ayudar Ayúdenme, eh, hijo de puta Me entras por Ticketek, hijo de puta ¡Ja, ja, ja, ja! No hay cagos Ya fue ¡Ah, soy pap! ¡Uh! ¡Soy pap! ¡Uh! ¡Soy pap! Si quieren que Liquid la toque Nos fuimos, tiene que llegar al millón en media hora ¡Eso! ¡Uh! ¡Ah! 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 Que mierda hosteo, eh! Deja a elegir ¿Qué querés? ¿Jostear a uno de los de siempre o a uno que no tenga nada? No, vamos a hostear Uno que no tenga nada Bueno Bueno ¿Para qué darle una oportunidad a ir? ¡Ja, ja, ja! Volví a hacer eso ¡Uh! Entonces nos fuimos Nato, tenemos menos estado físico Igual de a poquito, boludo, con eso de fuchi ¡Eh! Gente, ayer fuimos con un partido Fuimos con un partido de todos los pibes Y cuando salimos del partido No sé cómo apareció un clip mío de un gol Y después me puse a ver Y estaban grabando todo el partido Así que después Podemos ver el partidito Para robar un poco, ¿no? Che ¿Cómo era esto? Mío, me olvidé cómo se usa esto ¡Ah! Explorar No! ¿Míbal? Oige No es el tuyo ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? ¿El Mbappé? No es el tuyo ¿No? ¿Es el tuyo o el Mbappé? Oh, no es Saltas Justo ¿Cómo era la categoría, amigo? Filtrado por charlando Voy a poner charlando Che, ¿cómo se hostea? ¿Cómo se busca? De mente vos que sos profesional A gente underground Ah, charlando Acá está, soy un ciego ¿Cómo filtro? Uh, ahí debería Bueno, pero baja, baja Tienen que aparecer algunos Que tenga menos Sí, baja, siga bajando Uh, un chino Tiene barbijo ¿Qué tiene que? Uh, a esta Eh, baja Uh, a este Que tenga poquitos Uh, ahí está, ahí está Corte once Era el peor Uh, a este que va a anime Me agrada Uh, bajó el gordo, amigo ¿Lo goteamos? Nah, lo pino Fue, asor rotiva Che, es que acá no me llama ninguno De los que hay acá Eh, amigo, ¿cómo está? No me llama No me llama, no me llama No me nace ¿Cómo irás a moro, chaval? Esa me llama Ojalá me llame Sabés que estoy acá con vos Pero tú hace cinco días Amigo No me cae un mensaje Estamos hace mucho más de cinco días, amigo No, es verdad No quería quedar tan mal Los de la saca ¿Por qué hay tantas mujeres Desnudas? Mal, ¿no? What the fuck Sí Ahí Diemonos que ven anime Y diez tetas, güey Mirá ¡Gracias! Es solo